robert martínez lo tenemos por acá muchas gracias robert bienvenido a este canal muchas gracias eduardo bueno ya supongo que todos saben que tu conexión no va de todo bien pero si te escucha bien a pesar de que hayas bajado la calidad de la imagen yo por lo menos te escucho y a ver si te confirman el chat que también se te escucha perfectamente que al fin y al cabo es lo que vamos a ver vamos a ver exactamente sí bueno como podrán notar estoy de viaje les comenté que estaba viajando tenía esta cita ya con robert pautada y no me la quería perder claro está están pasando muchos acontecimientos a nivel mundial importantes es una coyuntura extremadamente movida y bueno robert es un gran analista un gran despierto en conciencia y claro está tiene una visión muy importante de toda la geopolítica y también de todo el acontecer mundial que se está viviendo acá me informan que se escucha bastante bien así que vamos a continuar entonces robert la primera pregunta que quería hacerte básica y fundamental dónde estamos ahora parados en esta batalla ha sido una gran lucha la que estamos dando de tanto tiempo pues se han reconocido muchas cosas que las hombreritas esas que van bien apretadita por acá no funcionaban como tenían que funcionar legalmente ya estamos viendo pues que empiezan las batallas que no son fáciles pero que hay que darlas que es lo más importante también vemos a nivel mundial pues muchas cosas cayéndose no muchas muchas cosas que estaban ocultas salen a la luz muchos casos de corrupción expediente rolluela en españa en los eeuu la laptop de el hijo del inservible otoñal que bueno si bien estaba guardada antes del proceso electivo del 2020 ahora está reventando lo que ha pasado con esta compra de twitter por parte de elan musk muy importante para tener un espacio de divulgación que piensa de todo esto esta batalla estamos viendo como los oscuros caen poco a poco pero ya se ve como de una manera más latente donde estamos parados en esta lucha que estamos dando por el gran despertar justo ahora estamos a punto bueno venimos de un eclipse y vamos hacia otros ya tuvimos uno no es el día 25 de octubre o sea hace seis días y tenemos otro mucho más importante el 8 de noviembre o sea entre estos dos eclipses se juega la partida digamos que es más importante el segundo que el primero o sea a partir del 8 empezamos otra época mucho más importante y básicamente toda esa salida de corrupción todo ese vaciado todo ese abrir el cajón de mierda que estamos viendo ahora tiene mucho que ver con esos eclipses que se dan en el signo de escorpio siempre que se abren eclipses en escorpio sale más corrupción sale más mierda y además en este del 8 de noviembre pues temas del pasado temas que llevaban mucho tiempo ahí en el cajón tienen que aparecer de golpe con mucha fuerza y les tienen que estallar en la cara unos cuantos o sea que podemos esperar buenas noticias y también seguramente por parte de los oscuros algún tipo de contraataque estos días y este mes de todas formas se puede decir que esta es la última bala que les queda todo lo que puedan hacer ahora se les puede más o menos alargar o sea si quieren hacer alguna acción de carácter nocivo para nosotros tendrían que hacerla ahora si no lo hacen ahora prácticamente ya no les queda ninguna oportunidad en los próximos años ninguna ventana de oportunidad buena para colarnos alguna operación como la del 2020 como mucho tienen una muy pequeñita a finales de abril del año que viene pero prácticamente no tienen nada más o sea estamos en un momento muy dulce en el que realmente nos toca contraatacar porque lo tenemos todo 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 a favor a ver si te he perdido la mente que van saliendo positivos que van saliendo a nuestro por si me escuchas sí 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 perfecto 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 excelente sí bueno dejamos claro que estaba estoy de viaje está complicado bastante el internet estamos haciendo acá esfuerzo para que toda la información salga lo importante que el audio de robert se se escucha bastante bien y bueno robert yo te decía vemos esta fase que tú nos dice que bueno viene viene muy positivo ha sido muy decisión es que nosotros te hemos invitado acá y el frente que te invitamos que tú eres muy vivo viendo en diferentes diferentes espacios justamente pues para que justamente no te llegue la censura no te llegue la mordaza estar sal no tiene esta estrategia que yo bautizado con tu nombre la estrategia martínez como estás en tantos espacios en tantos canales luchas y tanta batalla estos oscuros pues caerán de una u otra manera porque ya es muy claro ya es muy nítido ya la gente sabe con nombre y apellido con rostros aunque muchos se ocultan claro está porque son cobardes como tú bien has dicho recientemente en esta manifestación que ocurrió el fin de semana el sábado pasado en barcelona españa donde estuviste compartiendo en twins en tu instagram un vídeo espectacular donde utilizaste el humor justamente la sátira para motivar al público que ahí estaba y contaba justamente esto ya la gente sabe pues los nombres psoriasis bilga a todos mamalín de todas estas fundaciones todos estos organismos todos estos chequeadores para parte control ahora bien ahora nosotros para para desarrollar justamente este despertar para que evolucione mucho más rápidamente todo esto bueno he perdido algunas partes de tu audio pero bueno intento más o menos recomponer lo que me has preguntado meses que sean buenos para nosotros para todo lo que tenemos que hacer para empezar el próximo diciembre o sea al igual que noviembre tenemos la fase correcto que es un poco complicada tenemos diciembre como bastante bueno gracias a la retroacción de júpiter eso nos ayuda a aquellos se relajen de hecho incluso la compra de twitter de elon más aunque por supuesto sabemos que él también forma parte de los mismos pero hoy viene a ser un poli bueno entonces al ser un poli bueno pues siempre es una ventaja dado que ganamos algo de libertad de expresión quiero decir que mejor que lo que tenían antes pues está claro entonces eso es una ventaja que tenemos que aprovechar si nos toca un carcelero más simpático pues es mejor para poder nosotros avanzar más divulgativamente que si nos toca uno más severo así que todo eso lo vamos a aprovechar muy bien el mes más importante para nosotros es marzo marzo de 2023 es cuando cambian dos planetas de signo es saturno pistis plutón acuario eso es el momento más importante y también abril sólo que abril también puede ser bueno para ellos y bueno para nosotros es bueno para un choque y ahí el que ataque mejor pues tendrá las de ganar creo que para nosotros es ideal marzo como mesas bueno tenemos abril como mes mixto porque puede ser bueno para ellos y bueno para nosotros y luego tenemos todo lo que es mayo junio y julio también bastante bueno para nosotros y luego ya prácticamente todo el año es bueno para nosotros es decir que realmente a ellos les agotan las balas les quedan esta de aquí de noviembre les queda la de abril y ya prácticamente no tienen nada más ni en 2024 ni en 2025 ni en 2026 o sea que estamos hablando de muchos años vista donde no tienen ninguna energía fuerte para implementar planes oscuros y macabros como los que han hecho sí que tienen evidentemente la inercia sí que tienen a muchas personas completamente dormidas que van a seguir haciendo o siguiendo esa agenda pero tenemos también muchos de ellos que van a ir despertando que manda a ir tomando consciencia y básicamente en nuestro mayor riesgo ahora ya no es tanto lo que se juega desde el otro lado sino nuestra propia torpeza nuestra propia nuestra propia parálisis nuestras pugnas internas esos son básicamente los mayores peligros que tenemos por delante y hemos hablado con nosotros un buen día y Gracias. 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 Oye, cuando hace un año nos pusieron el pasaporte, no sé por qué lo quitaron, ¿por qué y luego lo quitaron? ¿Cuál era el fundamento, no? además si luego reconocen que esas sombreras no servían para evitar que el demonio volador pasara de un órgano a otro no entonces empezar a hacer un poco de retrospectiva y sobre todo preguntarles por qué se muestran tan escépticos hacia la tercera entrega o la tercera temporada de la hombrera no es decir que ha pasado no a qué viene ese estetismo sobrevenido qué pasa que antes eran fiables y ahora no antes se sacaban una foto y la subían a instagram y ahora no es decir sin sorna es sin sarcasmo simplemente preguntarles qué ha sucedido que se ha perdido ya el interés o que realmente simplemente se dejaron llevar por una ola mediática que es lo que todos pensamos o sea hay que ver que ellos mismos que formaron parte de esa ola en el momento en el que los medios dejan de apretar dejan de poner fuerza de insuflar un flujo de energía en esa dirección ellos se descuelgan rápidamente porque porque ellos no eran convencidos ellos simplemente se sumaban a la ola una vez que esa ola acaba eso desaparece aquí en españa tuvimos una ola muy parecida en 2017 donde en la zona en la que yo vivo en cataluña un proceso independentista que estaba movido por unos cuantos medios de comunicación eso tuvo una fuerza tremenda pero en el momento en el que se acabó esa ola y empezó la de 2020 esa desapareció pues toda esa gente que estaba prácticamente dispuesta a matarse y a dar la vida por aquel proceso ya no está motivada de hecho ahora los índices de apoyo a ese movimiento secesionista son mínimos los más bajos de la historia entonces ahí te das cuenta de que muchas personas simplemente son oportunistas y se suman a la ola del momento del mismo modo que ahora por ejemplo hay una ola de feminismo que no es real que simplemente es un feminismo sobrevenido porque una serie de personas de repente se ha subido un oleaje porque muchas mujeres de nuestra edad por ejemplo hace 20 años no eran feministas y digo y los motivos para ser feministas quizá eran más contundentes en los que puede haber hoy o lo mismo ahora de repente son súper tolerantes con la ideología de género con la transexualidad y hace 20 años no lo eran pues hace 20 años era igual de importante que ahora sino más porque la persona que quería cambiarse de sexo estaba totalmente aislada socialmente insultada y desprestigiada en tanto que ahora tiene un apoyo muy importante de los medios de comunicación y de la política con lo cual era mucho más urgente que la apoyarás hace 20 años que no ahora es lo que te das cuenta que la mayoría de las personas simplemente se unen a oleajes entonces una buena manera es hacerle ver oye qué pasó con ese oleaje anterior con ese furor tan fuerte que tenías hace un año por esta cuestión ya te has olvidado digo porque yo no me olvido me acuerdo muy bien el furor que tenías de ese brillo de esa fuerza de esa venencia con la que defendía sus ideas y ahora lo has perdido completamente digo ahí ha ocurrido algo entonces les invito a hacer retrospectiva y hacerles ver que posiblemente la ola que están subiéndose ahora es una de las que se bajarán unos meses así que vamos a plantear un poco si estamos bailando al son de los medios o realmente estamos pensando nosotros mismos por nosotros mismos excelente muy necesario justamente esa estrategia también para las personas más duras quizás las personas que más les choca no mentalmente esta batalla del gran despertar de la conciencia que va de darnos cuenta de que hemos sido engañados porque desde el desde el momento uno vivimos un engaño con aquellos que nos quieren ayudar como dices tú ya sea un carcelero menos malo o ya sea una persona buena que quiere dar un mensaje y hemos visto pues los resultados de no desde ahora sino desde hace muchas décadas por ejemplo con nikola tesla y así con con miles y miles de personas que justamente han dado una lucha para este gran despertar ahora bien me me ha llamado mucho la atención la parte legal cada vez que te invito toco mucho este tema y fíjate en los eeuu por ejemplo en new york que es un estado pues gobernado vamos a decir por por los oscuros que justamente mandaron a reenganchar a todas las personas que habían echado de sus trabajos que los habían votado de sus trabajos por no tener las hombreritas y además no solamente era reengancharlos devolverlos al trabajo sino además pagarles todos esos sueldos que no estuvieron cobrando durante el tiempo que los echaron prácticamente a patadas por simplemente ellos tener una decisión personal ser un individuo soberano como nosotros tenemos que fortalecer todos los días eso no rendirnos desarrollar nuestra conciencia nuestra soberanía nuestra independencia claro esto es algo que ya hablamos en su día digo que no pueden hacer eso que están diciendo que van a hacer incluso en ese caso cuando lo han hecho simplemente bueno lo digo yo creo que sea fácil pero ellos han esperado y finalmente ahora con eclipse en escorpio que es ideal para cobrar deudas pendientes pues han cobrado lo que les adeudaban es decir que ha sucedido así de una manera muy aritmética y muy matemática cuando dijimos en los peores momentos que había que resistir es por este tipo de cosas porque al final como decimos el peso del karma vuelve y claro tenemos que tener confianza de que las leyes del universo tienen una justicia y lo único que esa justicia a veces con cada cierto tiempo en manifestarse se requiere cierta perspectiva de hecho cuando uno mira con retroactiva respectiva su vida su vida en el instituto podía ver que aquellos que eran más malvados aquellos que eran más oscuros de los compañeros a ninguno les fue bien pero a muy a corto plazo parecía que a muchos les iba bien en la vida en los compañeros del instituto que eran más gamberros que eran más los que eran más dañinos para la sociedad finalmente todos tuvieron muchos problemas vitales y sin embargo aquellos que eran más buenas personas tal vez no tuvieron un éxito inmediato pero después la vida les acabó colocando en su sitio porque uno va forjando buenas relaciones va forjándose una fama baja va creando redes de confianza pues lo mismo que se aplica en esa pequeña escala que lo hemos visto muchas veces como realmente una persona que se comporta bien que realmente es honesta y es bondadosa y aprende también a ser inteligente y a relacionarse con la gente adecuada porque uno puede ser muy bueno pero juntarse con la gente inadecuada entonces no va a recibir ningún tipo de ventaja pero cuando uno empieza a ser lo suficientemente inteligente lo suficientemente honrado siempre acaba recibiendo aquello que le corresponde y al revés aquel que va pisoteando y haciendo daño en un momento dado lo que quiere igual que todos es amor quiere afecto tiene reconocimiento y el que obtiene es de pésima calidad así que tampoco los oscuros obtienen lo que quieren los los son orgullosos los oscuros quieren al final ese éxito ese bienestar ese lujo y no pueden disfrutar de él imagínate de quién se van a fiar ellos si no se fían ni de sí mismos si soy trae son traicioneros al máximo nivel cómo van a ser felices entonces tenemos que resistir porque es lo más inteligente y además porque no tenemos otra opción es que no sirve absolutamente nada caer en desesperanza aquí tenemos que jugar hasta ganar no existe la derrota esa no es una opción no es una opción ni rendirse ni perder y si parece que vamos perdiendo es porque la partida aún no ha acabado o sea que es que no hay ni un solo motivo lógico ni uno solo primero para bajar la guardia segundo para tener miedo o para para permitir que ese miedo nos lleve a caer en el pesimismo en el derrotismo y tercero para pensar que no vamos a ganar esta batalla no hay ni un solo motivo lógico todo apunta a que lo tenemos absolutamente a favor y los resultados están allí justamente con todos estos cambios que estamos viendo que al principio eran imposibles y esta gente estaba planteada para mucho más tiempo justamente tenernos encerrado mucho más tiempo y así destruirnos porque ese es justamente el fin de ellos ahora bien estos señores que son cobardes que no dan la cara que utilizan siempre a sus mandaderos a sus peones a sus testaferros no a sus cabezas del mal a sus caras públicas ya desgastadas porque bueno ya hasta hasta el propio viejo betusto sobre así tiene que mandar al ejito en falda a alexander a intentar imponer pues todas estas locuras progres de fin de mundo que quieren poner no controladoras como podemos vencer utilizando justamente la falla más grande que ellos tienen o la debilidad más grande que tienen que es esta cobardía no no dar la cara huir porque yo escuchaba en este discurso que diste en este fin de semana el sábado en barcelona y justamente tú destacaba esto no son cobardes están escondidos yo estoy aquí de frente estoy en esta plaza pública estoy hablando de cara a todos ustedes dando acá la batalla y vamos a ganarles a ustedes porque justamente son unos cobardes como justamente utilizar esa falla que ellos tienen más grande para derrotarlos y nosotros simplemente vivir porque queremos vivir libres queremos ser soberanos pues el que el que quiera ponerse sombrera que se la ponga el que quiera pues echarse al a la selva y decir bueno yo no quiero tener nada de la modernidad porque dejo una huella de carbón y destruyo el mundo aunque bueno china comunista está contaminando y la india está contaminando más no poder pero que los que querramos ser libres seamos libres cómo utilizar esa estrategia bueno pues para mí es la base y por eso la pongo como la piedra filosofal del discurso por varios motivos uno de ellos el más práctico y técnico es que ellos técnicamente no existen o sea que los mandatarios reales a los que me refiero como ellos niegan su propia existencia es decir el sistema niega que existan podemos dirigirnos a ellos de una manera frontal y directa y eso tiene unas consecuencias energéticas o sea para mí la importancia de mi paradigma es un paradigma energético entonces estar oculto siempre implica una mayor debilidad que estar visible o sea porque nosotros cuando estamos visibles estamos utilizando una energía astrológicamente relacionada con el sol que representa la energía creadora energía divina la energía crística pues cuando nosotros actuamos de cara y frontalmente estamos utilizando el sol que tiene mucha más potencia porque nosotros también le tenemos un signode de comunicaciones Это una bijna y aunque nosotros hemos creado siempre que tenemos faculty PBS y las servicios de tienen lo que nos enterran por un ministerio y todos estamos en la guerra de comunicación y los bordes que sufra cada vez la misma tiene una taré de comunicación que estamos完全ando estas Gracias. 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 En todas las acciones cotidianas. Simplemente cada vez que alguien actúa auténticamente de corazón, dice lo que piensa, dice lo que siente, cambia completamente la estructura de la vida. Simplemente, Eduardo, tú tal y como abres el programa cada día, con esa alegría, con esas frases, con ese cachondeo, yo estoy seguro que cambias la vibración a todo lo que te está escuchando y estoy completamente convencido. Bueno, porque a mí me la cambias y empieza con una sonrisa el programa, pero es normal o sea, eso simplemente esa entradilla ya cambia la vibración, cambia la vida pues